Y por el sur también hay, seguramente, ¿verdad? Una, dos, tres... Bueno, a ver, tampoco suele... A ver, vamos a ver, tampoco hay tantas, ¿vale? Pero está bastante bien, a ver, misiones disponibles, cero. Llaves de plata, cero. Llaves de oro, cero. O sea, llaves de plata, una. Gnomos destruidos, uno. ¡Ah, y gnomos! ¿Vale? ¿Vale? Pues la verdad es que me estoy... Me está gustando mucho el juego. O sea, me estoy acordando del juego y... Me trae buenos recuerdos. Muy, muy, muy buenos recuerdos. ¿Me están dando como regalos a la izquierda? Creo que es de los de Leteas, puede ser. Seguramente. Hola. Bill, comerciante. Hola. Estrechar la mano. Si hablas con la gente de Albion y te hablas relaciones con Aras. Seguiros del Virgen. Te he impulsado de R para interactuar con un aldeano. ¿Vale? Hay que ir con cuidado con las acciones que cometes. Vale. Puedes comprar esta tienda y empezar tu propio imperio desbloqueando el paquete empresarial en el camino del reinado. Anda. ¿Puedo comprar la sexta? Hola, niña. ¿Tengo yo comida para darte? Lo siento, niña. No puedo divertirte. Puedo comprar las tiendas y con eso seguramente generar dinero. Me gusta. Estamos en las montañas de Mispic. Acordaros. Parece que hace un frío, pero de cojones aquí. Espera un momento. Me está pidiendo. ¿Pero tengo para darle? Vamos a echar la mano. Vale. Puedes desarrollar tu relación. Vale. Creo que te puedes casar con la gente, ¿eh? El hombre al que necesitamos convencer es Sabine. Un orgulloso estúpido, pero buen hombre y líder. Abre. No darás unidad fácilmente, especialmente a un príncipe. Quizás sea mejor si hablo con él a solas primero. ¿Sabes? Tal vez deberías encontrar algo de ropa nueva mientras hablo con Sabine. Algo ligeramente menos principesco. No queremos llamar la atención. Solo tengo un poco de oro, pero debería bastar. Y tal vez puedas repartir lo que somos. Gracias. Ellos lo necesitan más que nosotros. Pues sí. La verdad es que sí. A ver. Tenemos que comprar ropa. Vamos a buscar ropa. Ah, no. Vale. La guía no nos lleva a ningún sitio. ¿Esto qué es? Esta semana solo he comido nieve. Han comido nieve solo. ¡Ay, Dios! Vamos a buscar la tienda de ropa. Y luego le daremos dinero a la gente, tío. Pobrecillos. ¿Esto es la tienda de ropa? No. Vale. Hola, vengo a por la tienda de ropa. Igual está por aquí. Quizás. La verdad es que no me acuerdo de mucho, pero me está dando muchos buenos recuerdos el juego. Muy, muy, muy buenos recuerdos. Y eso me encanta. La verdad. Por aquí arriba dudo que esté. Estará por allí por donde las caravanas. Pero vamos a esperar un poquito por aquí arriba. El pueblo parece que está desolado con la música esta y todo. Eh, aquí hay una cabaña. Igual es aquí. Están ahí secando la ropa. Hola. ¿Hay alguien? ¡Ay, Dios! Que hay calaveras. ¡Corre! ¡Corre! Que esta es la casa encantada de Miss Pig. Vale. Y aquí hay un lago. ¿Un lago? Vale. Aquí. Presta atención a los puntos de zambulleda. Pulsa A para encontrar objetos ocultos bajo la superficie. ¡Anda! Anillo de boda. Cuando comiences una relación amoresa con alguien, esa persona podría pedirte un anillo como este antes de acceder a casarse contigo. De vez en cuando encontrarás objetos que te sirven un poco más de... No me ha dado tiempo a leerlo. Vale. Uy, ¿y esta mujer? ¿Por qué me siguen? Queréis dinero, eh. Peñines. Ya, ya lo sé. Ahora os daré. Cuando me compro la ropa, el dinero lo doy. No os preocupéis. Los pobres tienen que estar ahí preocupados por sus hijos. Me llevarán sin comer un montón. Pero sí, sí. Les daremos pasta. A ver. ¿La tienda de ropa dónde está? Quizás es esto. Que haya aquí un corsé. No tiene pinta. ¿Hola? ¿Tú vendes ropa? No. Tú no vendes ropa. ¿Quién vende ropa aquí? Igual me tengo que hacer amigo del tío. Es que no me acuerdo. Espera. ¿Aquí qué hay? Nada. Igual me tengo que hacer amigo tuyo, quizás. ¿Verdad? Puede ser. Espera un momento. Vamos a buscar en otro lado. A ver. Este nada. Esta tampoco. Esta tampoco. Igual tengo que... A ver. Es que aquí ya está. Este. ¿Dónde encuentro ropa? Ah, no te preocupes. Ya encontrarás a alguien dispuesto a quitarte ese dinero. Ahora desea de suerte. Igual me tengo que hacer amigo de alguno. Para que me dé su ropa. O algo. Quizás. Pues vamos a hacernos amigo del que ya estábamos. Con alguien. Vale. Con este de aquí. Este tío parece buen tío. Vamos a ver. Vamos a hacernos amigos. Pasa tío. Ole. Un saludo. Estrechar la mano más. Venga. No necesitamos mucho. No es justo para sobrevivir. Ahora mismo iría al castillo y mataría a Logan si tuviera fuerza. Mi familia pasa hambre. Has alcanzado el límite con tu relación con esta persona. Puedes hacer prosperar la relación con esta persona. Y otras que conozcas. Lo que ando el paquete de expresión y de amistad. En el camino al reinado. Sí se hace. ¿Me puedes dar tu ropa? O cómo va la cosa. O vosotros. ¿Me podríais dar vuestra ropa? ¿Me podríais dar vuestra ropa? ¿Me podríais dar vuestra ropa? Ya, ya lo sé. Que estáis todos con frío. No os preocupéis. ¿Puedo tirar el dinero de alguna forma? ¡Eh! ¡Quieto! ¿Quién ha dicho lo de muchas otras cosas? Que igual nos puede dar la ropa No parece ser que me dé nada, ¿verdad? Vale ¿Dónde está el que vende ropa? Porque para aquí arriba... Por aquí arriba es por donde vinimos, ¿verdad? Sí, es por donde vinimos, vale Pues... O me he quedado muy atascado O no lo veo, porque soy medio tonto También puede ser Necesito la ropa ¡Uy, wow! ¡Perdón! ¿Y que entiendo esto? No se entiende, vale No, esto no nos ayuda, ¿eh? No Hola Ah, vale, vale, vale Igual podemos entrar aquí Ah, no Compra una ropa más apropiada Vale Ahora nos marca dónde está la ropa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Nota Cuando alguien nos mande a hacer algo Vamos a llegar hasta el final Porque Habéis visto, ¿no? O sea Una locura Vale Ah, mira Aquí está la ropa Vale, 301 Traje de morador Típico de la zona de Mispic Vamos a comprarlo Toda la ropa Eres mi mejor cliente Hola, señor Soy Jasper Oiga Es así ¿Te puedo dar dinero? No sé Estoy hablándole A través del sello del gremio Qué aparato Tan extraordinario Parece que Mientras llene encima el sello Podremos comunicarnos Con libertad No solo eso Sino que puede volver al refugio En el momento Que lo considere oportuno ¿Puedo sugerirle Que lo haga Y se pruebe Su nuevo conjunto? Sí Dame un segundo Que ya voy para allá Vale Tenemos ya La ropa Aquí, ¿verdad? Vamos para adentro Vale Aquí podríamos poner Nuestras ropas Supongo ¡Ole! Aquí es que ser Eso es Tiene el aspecto De un morador Espero que este nuevo traje Sea tan cómodo Como su atuendo real Aunque sospecho Que hay una probabilidad Muy baja Vale Pulsa Vale Ya estamos aquí Uy, perdón No me gusta mucho el traje Pero bueno Sí, me he explicado todo Y él Bueno Te dije que costaría convencer Vamos Vamos para adentro Boulders ¿Puedes confiar en mí? Y alcanzaría sus reliquias Vale Demuestra que eres un guerrero Digno de liderarnos Vale Mata a los mercenarios Que invaden el valle de Mispic Que durante tanto tiempo Han amargado nuestra existencia Tercero Demuestra liderazgo Convence a nuestros vecinos De Brightwall Para que compartan con nosotros Sí, hay una llave ahí Te he visto Vale Si no comemos Moriremos Y la muerte no es una gran alias ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Márchate Buena suerte Ha sido un placer Vale Venga, chico Tampoco parece mucho, ¿no? A ver Había una llave Ahí dentro Y creo que no puedo volver a entrar No No Había una llave allí Detrás Enseñale al bibliotecario Tu sello del gremio Sabrá lo que significa Trataré de averiguar Algo más sobre estos mercenarios Te veré en Brightwall Cuando tenga alguna información Vale Me parece bien Bueno, pues tenemos que Lo primero Ir a hacer unas pruebas De no sé qué Lo segundo Ir a buscar A los de Brightwall A ver si pueden Por favor Obviamente por favor Con educación Compartir La comida que tienen Con estos pobres Señores de las montañas Llevamos este traje Que la verdad Es que no me gusta mucho Así que si podemos Volver a cambiarlo Lo cambiaremos Encuentra el bibliotecario En Brightwall Vale Pues vamos a Brightwall Entonces Tenemos un nuevo regalo Que por cierto Voy a ir un momento Aquí Estos son los regalos He escuchado rumores Claro Pero solo los héroes Han vivido para contarlo Debe tener cuidado Una vez se adentre en ella Vale Vamos a abrir los regalos Poción de caniche rosa Recibido de Lionhead Studios Vale Perro pastoralemán Caniche blanco Setter Esto es lo de los DLC Es verdad Poción de invocación De criaturas Vale Perro de 5 estrellas Perro mecánico Perro mecánico Perro Doberman Uy dios Cuantos perros Poción de ralentizado Traje de perro Traje de perro Tinte fucsia Tinte turquesa Tinte crema Cuantos regalos Tinte negro Traje industrial de caballero Peinado con trenzas Peinado tupido Pelo clásico asimétrico Traje escocés de mujer Traje escocés de hombre Traje conjunto de tatuajes Traje navideño Y Traje de soldado de Bowerstone Cuando alguien le dé un regalo Se lo guardaré hasta que quiera abrirlo No miraré su contenido a escondidas Se lo prometo Vale Uh, nos han dado Uh, que chulo Espero que todo esté en orden Como mola este traje, ¿no? Pero lo veo demasiado cheto Lo que le resulte más cómodo O sea, me gusta Pero es demasiado Tocho Traje de perro Vamos vestidos de perro Traje de escocés Oye, me gustan las botas Traje de soldado Vale Borro navideño Creo, tengo entendido Que podemos ponerle partes ¿Verdad? Pies y pantalones Vamos a ponerle los pantalones Vale Ahora, vamos a coger De este el torso Hombre, parece un poco feo, ¿verdad? Un poquitín, la verdad Si cogemos las botas de este Este aparece mejor Vale Y ahora podemos coger Del Del robot La cabeza ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola el traje! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Pero no El casco no se lo vamos a poner Es que si no, no voy a ver nada ¿Lo puedo quitar? Vale El casco vamos a dejarlo así Bien No me gusta el traje Así que si podemos mirar Podemos mirar los tatuajes Peinados A ver Corto con raya Con trenzas Este no me gusta ¿Este qué es? ¡Ay, Dios! ¡A lo vemos! ¡Ay, Dios! A mí no Fuera De trenzas tampoco Parezco en niga, tío Vamos a dejar este así Maquillaje No tenemos nada Pelo facial Nada Tatuajes Ninguna Vamos a ponérselos todos Los tatuajes Tengo ahí la cara ahora tatuada ¡Cómo mola! Vale Pues nos vamos Creo que también puedo tintar la ropa Pero ya lo haremos El perro lo vamos a dejar así No creo que le pongamos ninguna Ningún tinte Porque El perro es el perro Y no quiero un... Hombre, igual ponemos el caniche rosa Y así pues vamos más Pero no, no, no creo Vamos a o este o el pastor alemán Uno de los dos Y así le llamamos albóndiga Como un fallout Y ya está Tienes frío, ¿eh, pequeño? Tienes frío Vale, bueno, a ver Por aquí no es, por cierto ¿Qué hago yo viniendo por aquí? Por aquí, vale Tenemos que ir a Breakfall Acordaos de eso Al bibliotecario A darle el sello del gremio Con cuidado Con cuidado, obviamente ¿Eh? ¿Perro? ¿Qué te pasa? ¿Punto de excavación? Busca Por aquí será Arriba hay un puente Vale, igual por aquí no es, ¿eh? El punto ese ¿Dónde me lleva esto? Estoy subiendo para arriba, ¿eh? ¡Eh! Un cofre Cinco llaves de plata Vale Tengo una Necesito cinco Vale ¿Y aquí qué? ¡Uh! Un cofre Trae para acá Examinar Poción de salud Vete esta poción Para recuperar salud perdida Aparecerá en el Cuando necesite Durante un combate Aparecerá en el Simbolito Uy, que me caigo para abajo A ver, perro Vamos a buscar El punto de excavación Que me has encontrado Pero luego ya Seguimos con la misión A ver ¿Dónde es? Yo te sigo Yo te sigo Me has encontrado, ¿verdad? Acabar Nos hemos sacado una pala Del culo Porque Yo no he llevado ninguna Oro ¡Uh! Oro Vale Pues nos hemos encontrado oro Así por la cara Gracias, perrete Bueno Lo llamaremos albóndiga Me está siguiendo, ¿verdad? ¿No me sigues? Bueno, ya se te transportará Seguramente A ver Vamos a seguir el sendero Vamos a dejarnos de tonterías Como molan los conjuros, tío Vale Hay varios puentes Ya de abajo Bastantes El Fable 1 y el Fable 2 Yo probé el Fable 1 Para PC Sí que lo sacaron remasterizado Yo probé el Fable No Probé el Fable 2 El que ya eres un poco más mayor Vale Probos un poco con la rabia ¿Ha muerto? Bueno Tu perro atacará a los enemigos Que derribes Vale Más lobos, ¿eh? Ojo Cidadino Ah, puedo concentrar mi fuerza En un solo enemigo Me gusta Vámonos Vámonos Eh, veo más lobos allí Vale ¿Puedo llegar a darle desde aquí? No, no llego Vale Por aquí igualmente Ah, sí, sí Sí que es Vale Vale Perro, ven para acá Ah, no, por aquí hemos venido No, por aquí no habíamos venido ¿Verdad? Es que me gusta explorarlo todo No sé O sea, los que os aburráis O los que no os guste No es vuestro let's play Pero mira, ¿veis? Explorando encontramos cofres Y a mí me gusta Vamos a abrir el cofre Seguramente hay alguna llave de plata Por aquí incluso O algo Poción de salud Vale, bueno Poción de salud Tampoco es mucho Una poción de salud, ¿vale? Pero, uh Una cueva Cavernas chillbraith Vale De momento Vamos a dejar así las cavernas No vamos a entrar Porque 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 luego Me tiro 20 años Para entrar a la misión Para llegar a la misión principal Así que sabemos Que en las colinas de Mispit Hay Una cueva Unas cavernas Eso está muy bien Eh, ¿qué es eso de ahí abajo? Vamos allá abajo Estaban las puertas de oro Que sabemos que hay una también En el pasadizo De De venir de De venir de Uy, me he caído De venir del castillo ¿Vale? Estaban las puertas también Bueno, las de Las llaves de oro Y luego Ah Luego están estas puertas Que te hablan Ya me acuerdo de ellas Hola Ah, un héroe Estoy escribiendo un libro Sobre uno Bueno, sobre dos Que viven una gran aventura Salvan el mundo Y aprenden algo Sobre la vida Ya recuerdo esas puertas Tienen unos requisitos La acción engancha Las bromas son geniales Pero a las escenas en la que expresan sus sentimientos Les falta algo No tengo ninguna fuente de inspiración en la que basarme Les he pedido a los aldeanos que pasaban Que se declarasen unos a otros La mayoría La mayoría me miraron raro Y huyeron Y los que se prestaron a ayudar Llegaron más lejos de lo que me gustaría Nada de eso me ayuda No quiero ver las extrañas declaraciones de la gente común Puerta demoníaca, eh Necesito la intensidad Y la pasión inspiradora Que solo los héroes pueden mostrar ¿No conoces a otro héroe o heroína al que traer? ¿Alguien con quien conectas? ¿O con quien cooperas? Estas puertas Como os he dicho Tienen unos requisitos Y recuerdo que esta Como bien nos ha dicho Está haciendo una historia de amor Y quiere saber de alguien Que juegue conmigo Que coopere Que conecte Y esta puerta tiene como requisito Que traiga otro héroe Conectado conmigo En cooperativo Ya buscaré a alguien Y si no pues nada No lo abriremos Estas puertas dan un montón Dan armas únicas ¿Vale? Y esta por ejemplo Es eso, ¿no? Tenemos que traer aquí a alguien Y declararle el amor Tenemos que darle Que si se quiere casar conmigo Y eso mola Porque claro Cada puerta tiene un requisito Y dan armas únicas Y están Molan un montón Así que seguramente Las que podamos abrir Las abriremos Si no pues las buscaré Cáliz Cuando en tabla de relaciones Con la gente Te piden objetos como este Cuando te lo piden Dárselo para ahondar Esa relación ¿Vale? Como os he dicho Pues Intentaré buscar Cuáles son los requisitos De cada puerta Si los podemos hacer Los haremos Sin ningún tipo de problema Si no pues Bueno Se basa en el let's play De la historia En este let's play Pero ya sabéis que Si podemos hacer alguna cosita Que sea Extra Pues la haceremos No hay ningún problema A ver En teoría Debería de llegar Porque con Con el viaje rápido No podemos llegar ¿Verdad? No No podemos llegar El valle de Mispi Que es este Vale Y tenemos que llegar aquí Pero no podemos Porque no lo tenemos descubierto Tenemos que Podemos hacer viaje rápido A las zonas que tenemos descubiertas Vale Vale, vale Me gusta Me gusta bastante Perro Ven para acá Eh, un cofre Tú Hostia Tesoro Vale, me lo marca también el perro Vale Calcetines de dormir De pijama de hombre Bueno, ya los tenía Pero bueno Ya tenía el traje de pijama entero Pero bueno Mejor Ahora encuentras esto Madre mía El perro este Que olfato tiene Dios mío Albondicar Es un maestro Azabache Gema común Puedes vendérsela al prestamista Para ganar algo de dinero O regalarla Bueno Hay gemas Cosa que está muy bien Habrán diamantes Habrán zafiros Habrán rubíes Quién sabe Aldea de Braywall Vale Cuando abres Una nueva zona Pega un lagazo Interesante Pero bueno Hay que saber Que esto es un port De consola Un port Pero de los ports Ports Y bueno No pasa nada Veo que se acerca A Braywall Una pequeña Y encantadora Aldea Y una oportunidad Perfecta Para conocer A la gente honrada Que puebla este reino Lejos del bullicio De la ciudad Y del humo De las fábricas Por supuesto Una mente Menos caritativa No se maría Simplones Pero yo lo animo A que compre En sus tiendas Beba en sus tabernas Y participe De los placeres De esta bella localidad Puedes ver Y comprar objetos Interactuado En los puestos Que hay cerca De la tienda A ver Hola Ah usted no vende Pruébelo Seguro que causa impresión Adelar los necesitados Te reportará Si os doy el mismo Mantén pulsado R No podemos abrir aquí Para ver cuántos puntos Dejar reales con ellos Qué heterosexual Triste Ah tú necesitas ayuda ¿Verdad? Te voy a dar dinero Vale Que lo quemo tú Tu posición moral Ha aumentado Ah bien Aumenta la posición moral Eso me gusta Podemos ser buenos O malos Vamos a ser buenos Sí o sí Hola niños ¿Qué tal? Tú también necesitas dinero ¿No? Toma Son 10 de dinero Nada ¿Dices que te gusto? ¿Dices que te gusto? Mendiga Podríamos vivir una buena vida Pero no ¿Cómo? ¿Me ha hecho un acertijo El niño este? Qué extraño Hola Aquí venden cosas Traje de bandolera Traje de pijama de hombre Pero no hay traje de bandolero ¿Verdad? Ah sí Mira Traje de bandolero Traje de mercenario Mujer Si las cosas no se animan Iremos a la quiebra Y también los demás De esta zona Bueno Esperemos que nadie Caiga en quiebra Señores Esperemos que no Vale Aquí también venden cosas Saco de patatas Esto es un objeto comercial Puedes maximizar tus beneficios Comprándolos en una tienda En rebajas Y vendiéndoselos al prestamista En periodo de escasez De escasez Mola Eso mola Que los compres Y luego los venda Hola ¿Qué tal? Hay extrañamientos Exploración 2 Me imagino que es muy caro Hola Buenas Anillo de boda Vale Son caros Las cosas son caras Pronto tendré que cerrar Si no se animan los negocios Otro cofre ahí Vale Pero estos de los de plata Y no tengo suficientes 10 Uf Demasiadas Molan estos pueblicitos Son súper pequeñitos Con unas casas súper monas Tío Esos tejados Me encantan Mola mucho Hola ¿Tú también necesitas dinero? Toma Preferiría llevar un saco de patatas A esa ropa Tainchic Vaya Oye Mira eso Gracias Bueno Estamos en la biblioteca ¿No? Si esto en teoría Vale Academia La academia Vale A ver La biblioteca Hola Hola No servimos bebidas No vendemos comidas Para pollos Váyase antes De que los soldados Sospechen Que ha aprendido algo Joder Santo papiro Un visitante real Me temo Que es la verdad El rey Logan Ha cerrado La academia Ahora soy poco más Que el guardián Enseña el sello del gremio A el señor ¿Cómo se llama? Por cierto Samuel Sigue al bibliotecario Vale Su hijo A ver que veremos por estas salas Una carta para Saúl Nunca imaginé Que viviría Para verlo Fue él Quien fundó La academia Por supuesto ¿No puedo leerlo? A menudo me pregunto Que pensaría De su estado actual Arthur Querido Saúl No hay duda Que eres un pez raro Posiblemente Probablemente Una trucha O quizá incluso Algo más raro Como un pepino de mar O algo así Aunque técnicamente No son peces Da igual Pareces un pez mutante Ahí tienes Atentamente a Arthur Vaya Se que se llevan bien Aquí hay otra ¿No? Al parecer Ah no Esto es un libro Vale Vamos a seguir El bibliotecario Entonces ¡Uuuh! Abre la puerta Del relicario Yo sé lo que cabe Ahí El sello del gremio Seguramente ¿Verdad? Igual esto No Vale El sello del gremio Aquí entra El sello del gremio Por cojones Claro Unas catacumbas ¿No? Al parecer Vale Me gusta Relicario Vale Hola ¿Hay alguien? Encuentra el tesoro De tu padre Para Sabin Examinar ¿Ondo? Estos libros Tienen nombres largos Y grandiosos Pero parece que Hay cosas en las librerías Ah pero hay Tres de oro Y cuatro Y no hay nada Apenas Por aquí no parece Ser que podamos ir ¿No? A ver Espérate que el perro Ha encontrado algo aquí Pues la verdad Es que el juego Pinta 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 Buena Muy 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 buena Tiene O sea El juego está muy Pero que muy chulo Y la verdad es que Me está gustando mucho Un libro ¿Cómo convertirse En maestro Fagachín? No vale Son coleccionables También Vale Bueno Lo mataremos Eh otro cofre Pero no lo podemos abrir ¿Verdad? Ah si Una llave de plata Vale Pues una llave Así que tenemos Adiestramiento Combate Dos Tienes un libro De entrenamiento Para perros Para entrenar El tuyo Pulsar Para interactuar Con él A continuación Pulsa RB A ver Perrete Eh Entrenar Perro Bien Tu perro domina Todos los trucos De un animal De cuatro patas Es capaz de realizar Estos trucos Te ayudarán A relacionarse Con otras personas Tu perro domina El arte de rematar A enemigos derribados No podrás tener Un compañero más mortífero Creo que con el DLC Hemos conseguido Que el perro tenga todo Y eso no mola Porque obviamente pues Lo que mola es Eh Allá abajo hay otra puerta Lo que mola es que el perro Pues tenga lo normal ¿No? Lo vayamos consiguiendo Poquito a poquito Pero bueno Un cofre Vale Habrá otra pócima Seguramente No podemos bajar más Para abajo Una pena Ah hola Aquí Jasper de nuevo Creo que ese sorprendente Artilugio Se conoce como Interruptor flotante What? Sin embargo Siguiendo con el tema De cosas asombrosas No se va a creer Lo que he encontrado En el refugio Debería volver Tan pronto como pueda Vale Este refugio Contiene Igual le tenemos que dar Armas verdaderamente Interesantes Armas heroicas Que su padre dejó Para usted Por aquí Por favor Vale Hay que reconocer Que estas armas No parecen Particularmente Impresionantes De momento Tiene valor 4000 Y esto también Vale Daño 14 Dañadí Las armas evolucionan ¿Verdad? Vale El martillo Me gusta Pero el martillo Seguramente Sea más lento Martillo de héroes Será lento ¿Verdad? El martillo Se puede hacer Más grande Y pesado Con el uso Increíble ¿Y la espada? Al parecer Cuanto más use La hoja Más larga Y afilada Se vuelve Imagínese Vale Pues vamos a coger La espada Antes Seguro Que esa espada Arrasa a sus enemigos Y dependiendo De a quien mate Y como Será más poderosa Vale Ahora que tiene Un arma adecuada Debería volver A las cámaras Que hay bajo La academia De Brightwall Vale Ah sí El interruptor flotante La forma de activarlo Es golpeándolo Su nueva arma Debería servir Para tal efecto Vale Encuentra el tesoro De tu padre Para Sabin Bueno Vamos a dejar El episodio por aquí Creo que recuerdo Lo que pasa aquí delante No voy a espolearos Como os he dicho Vamos a dejar el episodio Por aquí Yo espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo 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 El juego La verdad es que Me lo estoy pasando Muy bien Porque estoy recordando Los viejos tiempos Y el juego me trae Muy 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 buenos recuerdos Nada más chicos Lo de siempre decir Que si os ha gustado Dejar un pedazo de like Me apoyaría mucho Tanto a mi Como al canal Dejar un dislike Si no os ha gustado Dejar en los comentarios Que os ha parecido Y que os está pareciendo Esta serie Y que tal Os ha parecido Que le haya traído al canal Y nada chicos Ya sabéis Nos vemos En el siguiente Chao 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 Gracias.